Gracias a quienes nos escuchan como tú en este Coffee Break de Zona 3. Son las 12 con 37 minutos. Abigail, estás participando para tu CD de Mariah Carey. ¿A ti te gusta? Sí. ¿Fialdo? Sí, sí. Digo, la mujer se ha mantenido ahí con su voz y en los charts y toda esta. Por supuesto, sí, sí, sí. Y este recién producido Number One to Infinity, que así se conoce el nuevo disco, trae las, digamos que las favoritas, las clásicas y alguno que otro track nuevo. Además, producido está bien, suena bastante bien, lo hemos estado escuchando en la semana. Así que si nos llamas Aldo y nos mandas un mensaje, probablemente te lleves. Perfecto. Oye, ya están preguntando algo interesante con este asunto de la tecnología y la salud. Sí, sí. Que si podrías decir algo al respecto de los nuevos medidores de la Comisión de Electricidad. Sí, en Estados Unidos, Canadá y en Europa a estos medidores les llaman inteligentes. Es un medidor que toma la lectura del consumo de una casa y manda a través de una señal de microondas a una central el resultado de tu consumo. Ahora, curiosamente, en otros países, aquí no he encontrado realmente el protocolo. O sea, soy sincero, lo he pedido a comisión, no me lo han dado. Por ahí me dicen información en algunos lugares de un tipo, en otros lugares de otro. Pero en Estados Unidos llega a mandar hasta una vez por minuto una señal a esta central en cuestión. ¿Qué sentido tiene que mande señal cada minuto cuando tu cobro es por consumo mensual o bimestral? No tendría realmente sentido. Pero en Estados Unidos se está sabiendo lo siguiente y son los mismos aparatos. No sé si aquí ya está implementado como tal. Se sabe que pueden saber a través de estos medidores inteligentes qué refrigerador tienes, la marca, el consumo que usas, qué televisión usas, qué computadora. El número de aparatos electrónicos que tengas en casa. Tienen una especie de huella cada uno de estos aparatos que lo reporta este medidor inteligente y este medidor inteligente lo manda a la central. En Estados Unidos se empieza a hacer un problema porque se ya habla de una invasión a tu privacidad. Digo, ¿qué diablos le importa a la empresa de la electricidad saber si tú tienes un refrigerador marca Subcero o patito? ¿Y cuántas veces lo abres o cómo lo utilizas? Es que ahí ya estamos hablando de Big Data. Exactamente. Están reconectando información de todos nosotros y nuestros hábitos. Y en el Inter esta transmisión genera una contaminación eléctrica que curiosamente no solamente se concentra en el medidor, sino por los mismos cables de toda la instalación de toda tu casa, se genera esta señal que se transmite a esta central y por lo tanto genera una contaminación que tú no deseas, que tú no quieres, que tú no estás pidiendo. Pero que sin embargo ahí está. Insisto, no sé cómo están los protocolos aquí en México porque posiblemente ni se estén utilizando. Y digo posiblemente porque veo que aún habiendo medidores inteligentes en algunas zonas sigue yendo el empleado este de comisión a tomar la lectura. Y esto me da a entender de que no está mandando la señal. O sea, no se en realidad, pero potencialmente en México sí son nocivos a la salud y además son potencialmente invasivos a tu privacidad. Pues ahí está Jorge, Jorge Torres, que fue quien preguntó esto. Ya si tienes más información, la complementarás con nosotros o la compartirás, ¿no? Oye, te pido, Aldo, una cosa. Nos regresaste hace rato a las instalaciones eléctricas convencionales. Vamos, ¿cómo saber si es una buena o una mala instalación? ¿Quién es al médico al que le voy a hablar? Oiga, ¿puede venir a revisar? ¿Son ustedes los arquitectos? De hecho, y no cualquiera. Un arquitecto que haya estudiado bioconstrucción. Ok. Puede ser un electricista. Electricista sabe, pero no lo relaciona normalmente con problemas de salud. Y no tiene los apartos. Como no es un problema, electricista le importa que funcione. O sea, que tú conectes tu radio y funcione, ¿no? Eso es. No sigue siempre los reglamentos de la norma oficial mexicana o de la norma internacional o de la americana para hacer una instalación. A ellos les importa que funcione. Eso es todo. Entonces, lo ideal es tomar las lecturas con los aparatos específicos y especiales. Pero, ojo, o sea, los síntomas son los que les digo. O sea, si no, a lo mejor ni vale la pena, ¿ok? Que nos llamen. Es ansiedad. O sea, es muy común que una persona, al dormir, por ejemplo, que se duerma y se despierte con ansiedad. O sea, tú has podido comprobar en tu ejercicio. Bueno, que una vez que modifican, ajustan o mejoran esa instalación eléctrica, la gente que sufría de estos síntomas deja de padecerlos. Deja de padecerlos. Ahora, esos son los síntomas primarios. A la larga, estamos hablando de que está total y absolutamente comprobado que los campos electromagnéticos se relacionan con enfermedades de todo tipo, incluyendo degenerativas. Ok. A ver, nos llega aquí una llamada anónima. Dice, yo trabajo en diseño de los medidores y lo que dice Aldo es falso, ya que no emiten microondas. A lo mejor el protocolo de aquí, no. Pero yo le compruebo que en el protocolo de Estados Unidos emite microondas. Existen aparatos que detectan estos microondas. Ok. A ver, Aldo, digo, te voy a llevar de la instalación eléctrica a un aparato que lo utilizamos mucho y cada vez más está en nuestros hábitos del día y de la noche. Quiero hacer una aclaración. Microondas es la señal que utilizan los celulares. A lo mejor él está pensando que es un microondas de un horno. No. La señal que utilizan los celulares son microondas. Entonces, es la forma en que se comunica del medidor a su central a través de la señal de celular, pero es una microonda. Muy bien. Pasemos al celular. Qué bueno que haces esta aclaración. Sí, sí. Pasemos al celular. A veces son smartphones, realmente teléfonos inteligentes con los que, bueno, ya hacemos todo, absolutamente todo. Y están cerca de nosotros más incluso que nuestros seres queridos, ¿sí? Sí. Este, vamos al baño con ellos, este, comemos con ellos, nos acompañamos en el trabajo, en la oficina, en el auto y hasta a la cama nos los llevamos y muchas veces duermen así, ahí en nuestra almohada junto a nosotros. Casi, casi les decimos buenas noches. Así es. ¿Qué pasa con estos hábitos y? Pésimos. Sí. ¿Estamos poniendo en riesgo nuestra salud? Total y absolutamente. Y más a los niños. El celular, al igual que estábamos platicando los medidores inteligentes, se comunica a la base aproximadamente cada cinco minutos. Entonces, recibe una señal y manda una señal. Parece ser que la más nociva es la que manda el celular, sobre todo cuando lo tenemos tan cerca de la cabeza. Los estudios que se han realizado, es más, de hecho, ya lo empiezan a limitar la transmisión de celulares en muchos países europeos, por los estudios que se han hecho. De tal manera en que ya lo empiezan a clasificar como un posible cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. Y esto es mucho decir. Y digo mucho decir porque los estudios dicen lo siguiente. No sabemos a ciencia cierta si es cancerígeno o no, porque no hemos estado expuestos el suficiente tiempo a esta tecnología. Sin embargo, existen estudios que nos dan la idea de que sí es cancerígeno. Por eso decías al inicio del programa, podremos ser conejillos de India, estar en ese lugar ahora sin saberlo. Sí, por ejemplo, ya se empieza a regular en Europa las torres de transmisión de celulares. Ya no en cualquier lado se pueden poner torres de transmisión, las células famosas. Y están haciendo un truco muy feo los empresarios, porque están haciendo unas antenas que miden como un metro de alto en lugar de esas antenotas. Y les están poniendo atrás de los espectaculares. Para que no se vean. Para que no se vean. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Tenemos una pausa comercial. Solo algunas recomendaciones más y nos despediremos de Aldo, porque tenemos también la cartelera, el cine, es fin de semana, ya es viernes, nos relajamos. Quédate con nosotros aquí en Coffee Break.